hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy en este vídeo les voy a estar mostrando cómo bajar y utilizar la aplicación de la tienda de target ya que nos es muy útil para obtener buenas ofertas en la tienda de target ya que en el carguillo tenemos cupones y tenemos porcentajes que podemos utilizar para hacer buenas ofertas en la tienda de target lo único que usted tiene que hacer es ir a su teléfono buscar en google play o app store dependiendo del teléfono que usted tenga va a buscar la aplicación de target va a bajar la aplicación es totalmente gratis va a bajar esa aplicación y la aplicación se va a ver así cuando usted baja la aplicación vamos a ir en la parte de abajo en el botón de color rojo para comenzar a llenar nuestra aplicación después usted le dice si usted ya tiene una cuenta va a entrar a su cuenta sino como nosotros vamos a hacer una cuenta nueva vamos a ir en el botón de abajo a crear una cuenta nueva después en el siguiente paso nos pide que pongamos nuestro correo electrónico pongamos nuestro nombre y pongamos nuestro apellido también dice que podemos poner nuestro número de teléfono y en el siguiente paso es poner una contraseña para esta cuenta traten de siempre apuntar todas sus contraseñas para que el momento de volver a entrar no no tenga problemas con que se le olvidó su contraseña después vamos a ir a crear acá a crear una cuenta en el botón rojo vamos a presionar ahí después ellos nos van a mandar un código a nuestro número de teléfonos que nosotros pusimos va a poner ese código en los cuadritos que le están le están poniendo cuando se ya puso el número que ellos le mandaron le pone verificar su cuenta y ahora nos va a decir que si usted quiere poner alguna tienda quiere saber cuáles son las tiendas que le quedan cerca de usted vamos a presionar ahí y dice que si nosotros le damos acceso a nuestra a nuestra aplicación para dejarnos saber cuáles son las cuentas o las tiendas perdón que están cerca de nosotros le puede poner usted que sí o le puede poner que no si le ponemos que si nos va a dejar saber cuáles son las localidades que nos quedan cerca de nosotros y ya no más le vamos a pedir nos va a dejar al siguiente paso nos dice que si le dejamos que nos mande notificaciones usted le puede decir que sí o le puede decir que no si usted le dice que si le va a dejar a preguntar nuevamente si le quiere a dejar que le mande notificaciones le puede poner igual que sí o que no y sería todo lo que usted necesita para bajar a su cuenta ahora bien ya que bajamos la aplicación de target vamos a ver cómo se utiliza esta aplicación la aplicación se ve así de esta manera vamos a entrar a la aplicación para que usted la pueda observar de adentro como es esta aplicación así se ve la portada principal de esta aplicación tiene muchas cosas que usted puede hacer en esta aplicación por ejemplo si vamos a la parte donde está la lupa ahí en esa lupa es para buscar un producto que usted quiere saber el precio o si está en promoción por ejemplo vamos a buscar la pasta colgate vamos a poner colgate y nos van a aparecer los precios de las pastas también si están en alguna promoción nos pueden enseñar la promoción en las que están como pueden ver la de 4 99 nos dice que están a comprar tres recibe una tarjeta de regalo de 5 dólares para eso nos sirve esa opción ahora en el lado donde está la lupa está un código de barra si entramos nosotros ahí ese código de barra nos va a dar acceso a la cámara para escanear le el código de barra un producto el código de barra le dice si hay un cupón o algún porcentaje para algún producto que usted necesita comprar así es que nos es muy útil esta opción que nos ofrecen en la aplicación de target después si usted va a donde está la canasta donde dice comprar por categoría eso es si usted quiere hacer compras en línea aquí nos aparece todas las categorías o las secciones que ellos tienen para hacer sus compras por ejemplo si usted quiere hacer una compra de cosméticos entramos ahí nos va a decir qué tipo de cosméticos de cosas usted quiere comprar así es que vamos a presionar por ejemplo aquí nos va a decir qué tipo de productos ustedes quieren comprar ellos les dan los los precios también y por igual está diciendo si están en una promoción esos productos eso es lo que podemos encontrar en ese lado ahora vamos a ir para atrás en la parte de abajo donde está el carrito donde dice car will es lo más importante que yo les quiero enseñar en esta aplicación ya que es donde tenemos los cupones y tenemos los porcentajes que nosotros vamos a utilizar para la tienda de target vamos a entrar para que ustedes puedan observar cómo se ve dentro el car will también lo tienen por categoría si usted quiere está buscando un cupón o algún porcentaje para productos de bebé vamos a la sección de bebé y ahí pueden ver que tenemos cupones para esos productos si usted quiere comprar cosméticos también va al área de los cosméticos o puede ir en la parte de aquí de arriba donde dice todos los todos los cupones y todos los porcentajes les voy a explicar un poquito qué diferencia hay donde de un cupón a un porcentaje un cupón o bueno aquí tenemos puros porcentajes déjenme buscar donde se encuentran los cupones para poderles mostrar también a ustedes qué es la diferencia entre un cupón y un porcentaje por ejemplo aquí tenemos este este cupón o este porcentaje más bien de el gain está incluido aquí dice que el gain y el time dice que tienen un 10 por ciento de descuento para estos productos si usted va a comprar cualquiera de los dos o los dos usted puede utilizar este porcentaje para su compra como usted lo puede agregar simplemente va en la flechita de abajo salvar oferta le vamos a presionar ahí y de esa manera usted llamando ese porcentaje a su cuenta ese porcentaje cuando es un cupón o más bien un porcentaje un porcentaje le aplica hasta cuatro productos por una transacción y dice que usted puede hacer hasta seis transacciones por día por ejemplo si usted lleva cinco botes de tie le va a aplicar el porcentaje el 10 por ciento de descuento simplemente a cuatro botes y al quinto va a quedar sin porcentaje ya que como les digo aplica simplemente a cuatro productos por transacción y también ahora vamos a buscar un cupón vamos a buscar un cupón para que usted pueda ver qué es la diferencia entre un cupón y un porcentaje y los porcentajes también quiero que sepan que usted los puede utilizar para los productos que están en promoción por ejemplo si alguna promoción dice que está dando una tarjeta de regalo usted todavía puede utilizar un porcentaje para estos productos por ejemplo miren aquí está un cupón este dice que un dólar de descuento para los enjuagues bucales del act un cupón es diferente a un porcentaje en la razón de que un cupón simplemente le aplica una vez y para un producto si usted lleva dos enjuagues bucales simplemente le van a descontar un dólar de una botella ya que le aplican en sala solamente a un producto también es lo mismo si usted lo quiere agregar a su cuenta lo va a poner en la parte de abajo en el color rojo le vamos a presionar ahí y llamando ese cupón a su aplicación otra cosa si usted lleva dos enjuagues bucales y usted lleva un cupón manufacturero de papel de los que podemos imprimir o tenemos en el periódico si usted lleva un cupón puede usted comprar dos botellas puede utilizar el cupón de un dólar que tenemos aquí en la aplicación de target y puede usted utilizar el cupón de un dólar de papel ya que lleva un cupón por cada producto que usted está comprando no puede usted dar llevar una botella nada más que verdad utilizar el cupón de el periódico y utilizar el cupón de la aplicación eso no se puede simplemente es un cupón por producto ahora bien que ya saben la diferencia entre los cupones y los porcentajes y también ya saben dónde encontrarlos vamos a ir para ver cómo ustedes los van a utilizar en la tienda usted puede agregar todos los productos que ustedes quieran todos los porcentajes que ustedes quieran a su cuenta después en la parte de abajo donde dice wallet vamos a ir ahí donde está la carterita vamos a ir ahí y de esa manera es la que vamos a darle a escanear este código de barra cuando usted se acerca a pagar sus productos para escanear todos los productos el cajero después de que ellos hayan hecho todo eso usted les puede dar el código de barra esto mostrarles esto que está en la pantalla sus cajeros para que le descuenten los cupones o los porcentajes de los productos que usted ha hecho en su compra y aquí donde ustedes ven el carrito pueden ver cuáles son los productos que ustedes guardaron para que puedan ver que usted lleva todos los cupones y todos los productos antes de pagar estos su transacción así es cómo funciona esto de el car will también si usted va a donde dice pina que es su perfil básicamente ahí le está diciendo cuánto usted se ha ahorrado cuánto se ha ahorrado utilizando esta aplicación ya ahorita no está mi cuenta en ceros ya que acabo de bajar la aplicación para mostrarles cómo se utiliza y pues básicamente así es cómo funciona esto de la aplicación de target espero que les haya sido útil este vídeo si usted tiene una pregunta adicional por favor déjenmelo saber en los comentarios gracias y que tenga un excelente día y y y y y y y